Ocho, vamos a ver qué está pasando aquí en el área de coach. Ok, aquí está el salón de observadores, donde se puede ver el código, lo que está pasando en la computadora del programador, de los programadores. Tanto lo que están haciendo, como la cámara que está enfocando a los competidores. O sea, que estos son los entrenadores, pero no tienen acceso al equipo. No, no tienen acceso a hacer nada, solamente a visualizar. Mira ahí cómo se ve, que está codeando aquella parte. Cuando aquí tiene visualizado las submisiones para ese programa. Hola, dígame, Puerto Rico, ¿qué esperamos de él? Puerto Rico viene para acá a arrasar el año que viene. Arrasarlo. Estamos en el top 10 el año que viene. ¿Mayaquue viene? Yo no sé si Mayaquue viene, si viene Mayaquue. En mí no hay problema con Mayaquue. ¿Qué es lo que te ve? ¿Qué es lo que te ve?